Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto poder acompañarlos con el reporte del pronóstico del tiempo. Tenemos 17 centígrados al sur de la ciudad. Observamos la imagen de satélite. Las condiciones son de escasa nubosidad, originada por una corriente en chorro en parte solamente del norte del territorio mexicano y las condiciones de precipitación para las próximas 48 horas se registran en el Golfo de México y hacia el sureste del territorio mexicano. Sin embargo, las condiciones son estables durante esta noche en Monterrey. Desciende la temperatura al menos a 13 centígrados con un cielo despejado. Solamente hablamos de frío moderado, pero sin condiciones de precipitación. Las condiciones para mañana temprano son de 9 centígrados. Prevalece este frío moderado, el ambiente sobre todo parcialmente soleado, temprano con 9 centígrados. Y por la tarde la temperatura aumenta hasta 25, prevalece parcialmente soleado, el ambiente templado, seco, sin condiciones de lluvia. Y por la noche algunas nubes y 18 grados centígrados. Las condiciones en los próximos cinco días continúan estables. Descartamos por completo condiciones de precipitación. Sin embargo, hay diversos decesos en la temperatura, algunas altas y bajas. Así que presten mucha atención. Este jueves esperamos 13 como mínima con máxima de 28. El viernes alcanzará la máxima hasta los 31, pero posteriormente comienza a soplar viento al norte. Y para el sábado y domingo fin de semana precisamente se registra este ligero descenso en la temperatura, 13 y 14 centígrados temprano. Y las máximas 23 para este próximo sábado, 21 para el domingo, cielo soleado, parcialmente soleado. Y el lunes 15 como mínima con máxima de 24 centígrados. Las condiciones para el resto del territorio de Nuevo León son también estables, sin precipitación. Esperamos temprano en Anáhuac y Bustamante, 8 centígrados con máximas de 23 a 24 por la tarde. Y en puntos como China, Cadereyta, Santiago y Montemorelos, el cielo será parcialmente soleado, 9 y 10 centígrados como mínima. Máximas de 24 a 25 y en Galeana, 7 la mínima con máxima de 21. También cielo parcialmente soleado. Condiciones para linares, el día de mañana temprano estimamos 9 centígrados, sobre todo estas condiciones de frío moderado. Sin embargo, por la tarde aumenta la temperatura hasta 25 con un cielo parcialmente soleado. Jueves, viernes y sábado se mantiene parcialmente soleado. Condiciones estables temprano, 13 centígrados el jueves. Máxima de 28 y el viernes alcanzando máxima de 31. Y el sábado ligero descenso con una máxima de tan solo 24 grados centígrados. Por último, hacia el resto del territorio de Coahuila para el día de mañana se esperan condiciones temprano de 4 a 5 y 6 centígrados en puntos como Ciudad Acuña. Piedras negras, sabinas con máximas de 22 a 23. Temperatura similar en frontera y para la laguna esperamos una máxima de 29. En Arteaga, 7 la mínima con máxima de 24. Y por último en Parras esperamos una temperatura mínima de 9 con máxima de 27 grados centígrados, descartando precipitaciones. En la información, el reporte, el pronóstico, el tiempo, vamos a ir a una breve pausa comercial, pero al regresar tenemos más información. Acompáñenos aquí en Telediario.